El y yo, hoy vamos a vernos Y antes que nada voy a presentarme como un caballero Y sin escándalos voy a decirle lo que te quise Cuanto te amaba Se va a sorprender cuando le digas Que para mí esto no es nada nuevo Ya estaba enterado Que con paciencia dejé que siguiera Creciendo el engaño Que por el contrario Que nadie sabe para quien trabaja Y que le agradezco Que te enamorara tan perdidamente Que nunca nunca se sienta culpable Ni por un instante Que me ha hecho un gran favor al alejarte Porque si alguien te conoce Se soy yo Que salí ganando Y que no habrá rencor Entre él y yo Que nadie sabe para quien trabaja Y que le agradezco Que te enamorara tan perdidamente Que nunca nunca se sienta culpable Ni por un instante Ni por un instante Que me ha hecho un gran favor al alejarte Porque si alguien te conoce Porque si alguien te conoce Se soy yo Que salí ganando Y que no habrá rencor Entre él y yo De él y yo